¡Hola, hola mis Super Bakers! ¡Qué bueno que estén aquí acompañándome en un nuevo video! ¡A mí y a este bebé del amor! ¿Qué les puedo decir? ¡Es un pastel de Nutella! ¡Tiene Nutella! ¡Es una Nutella! ¡La Nutella! ¿Por qué de qué vamos a decorar un pastel de Nutella si no es de Nutella? En este video solamente vamos a hacer la decoración del pastel, la receta del pan o bizcocho que utilicé y del merengue suizo de Nutella que lleva esta deliciosura, se las voy a dejar en la cajita de descripción debajo para que vayan y lo chequen. De todas formas lo pueden hacer con la receta que más les guste o también pueden comprar el bizcocho hecho en el supermercado. Solo recuerden que tiene que ser un bizcocho consistente para que aguante la altura y el peso del fondant. Yo no tengo nada más que decir, sé que se mueren de ganas por ver cómo se hace esta chulada, así que... ¡Vamos a ello! Lo que necesitamos para hacer esta hermosura es merengue suizo de Nutella. En la caja de descripción les dejé el link con la receta. Dos bizcochos o panes de chocolate rectangulares, yo sé un molde de 23 x 33 cm y la receta está en el mismo link de la descripción. Y un kilo de fondant, de los cuales pintaremos de café 550 gramos, dejaremos blanco 350 gramos y los 100 gramos restantes en rosa, rojo y negro para los detalles. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro bizcocho o pan en tres partes iguales de esta forma. Nos deben de quedar tres rectángulos como estos. Y lo mismo haremos con el segundo bizcocho. Ponemos un poco de merengue en la base para pastel y colocamos el primer rectángulo de bizcocho. Cubrimos con un poco de merengue y colocamos el segundo bizcocho encima. Otro poco de merengue y el tercer rectángulo. Más merengue y vamos por la cuarta capa de bizcocho. Merengue, merengue y quinta capa. Otro poquito de merengue y nuestra última capa de bizcocho. Y ahora tenemos una súper torre bizcochona. Ahora, y este paso es muy importante para este pastel, utilizaremos dos palitos de madera o como estos que son especiales para K-Pops para estabilizarlo y que no se nos venga abajo. Ahora, para moldear nuestro pastel vamos a necesitar un modelo. Así que yo dibujé mi bote de Nutella en una hoja tamaño carta o tamaño A4, depende de en qué país estés. Recortamos nuestro modelo, lo ponemos frente a nuestra torre de bizcochos y ahora viene la parte más divertida. Con la ayuda de un cuchillo y es mejor si son de los de sierrita, empezamos a modelar nuestro bizcocho siguiendo la forma del modelo de papel. Poco a poco vamos quitando todos los excesos de bizcocho hasta que vaya tomando la forma que queremos. Checamos con nuestro agudo ojo que nos quede bien bonito, vamos dando forma por los laterales, así, como a ojo de buen cubero. La idea es que quede todo bien parejito. Y a que ya parece un bote de Nutella. ¡Pom, pom, pom! Ahora que ya nuestro bizcocho tiene forma, cubrimos toda la superficie con el merengue. Primero ponemos mucho y luego lo esparcimos. Ten mucho cuidado, porque aunque este pastel esté protegido por los palitos, si lo haces con mucha fuerza se te puede venir abajo. Cubrimos con mucho cuidado sin asustarnos porque se nos desmigaje un poco. Cubrimos bien hasta abajo y ahora te puedes ayudar con una espátula para dar los detalles finales. Poco a poco quitamos los excesos de merengue. Hazlo con mucho cuidado, no te vayas a llevar todo el merengue que vas a tener que volver a empezar. Ahora quitamos el exceso de merengue en el que será el borde de nuestra tapa. Lo llevamos al refri por al menos media hora hasta que se endurezca un poco el merengue. Retocamos las partes que no nos hayan quedado tan bien con una capa más de merengue. Pero no te preocupes si no te queda perfecto porque de todas formas lo vamos a cubrir con fondant. Y finalmente tendremos algo como esto que está listo, listísimo para vestirse de Nutella. Como siempre espolvoreamos un poco de azúcar glas sobre nuestra mesa. Y con la ayuda de un rodillo empezamos a extender el color café. Si aún utilizando azúcar glas el fondant insiste en pegarse en tu mesa utiliza un trozo de papel encerado o papel para hornear y te será muchísimo más fácil. Lo que tenemos que conseguir es un rectángulo de unos 16 por 60 centímetros y de aprox 2-3 milímetros de grosor. Alisamos un poco y vamos a cubrir la parte inferior de nuestro bote de esta manera. Calculamos bien el centro y ¡pam! Quitamos el papel y ajustamos con las manos. Cortamos el exceso de fondant de la parte de atrás. Alisamos un poco y ahora vamos a cubrir la parte superior de nuestro bote con un rectángulo que haremos de la misma manera que el anterior pero este será de 6 centímetros por 60. Quitamos el papel con mucho cuidado y no nos preocupamos por este detalle de la unión porque aquí irá la etiqueta de nuestro super bote. Con cuidado ajustamos bien el fondant por toda la superficie y con cuidado de no embarrarnos los dedos con el merengue porque si los ponemos luego sobre el fondant ¡puff! ¡catástrofe! Ahora extendemos el fondant blanco y hacemos un rectángulo igual que los anteriores pero esta vez medirá 8 centímetros y medio por 60. Alisamos un poco perfeccionamos los bordes con un poco de agua humedecemos la parte del pastel donde pegaremos la etiqueta y pegamos nuestra etiqueta sobre el tarro empezando aproximadamente unos 3 centímetros arriba de la base. Quitamos el papel ajustamos con las manos y cortamos el exceso en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer nuestra tapa. Extendemos un poco de fondant blanco y le damos forma de óvalo de aproximadamente 10 por 16 centímetros. Alisamos y colocamos sobre nuestro bote. Ahora cubrimos todo el lateral de nuestra tapa con una tira de aproximadamente 3 centímetros de ancho. Ajustamos bien y perfeccionamos detalles. Ahora para hacerle sus ojitos con un poquito de agua pegamos un circulito negro y otro circulito negro. Y pegamos otros circulitos blancos más chiquititos dentro de cada ojo para hacer los brillitos. Recuerda no poner mucha agua o se echará a perder el fondant. Ahora con la ayuda del cuchillo le hacemos estas marcas de rayitas a la tapa para que se vea aún más real. Le ponemos una pequeña boquita feliz y unos pequeños circulitos rosa que harán de cachetitos. Y finalmente le vamos a poner las letras que dicen Nutella. Yo para estas utilicé cortadores pequeñitos pero si no los tienes las puedes hacer manualmente o también utilizar plumones de tinta comestible. ¡Y tochón! Con esta enedamos por terminado oficialmente nuestro súper y hermoso bote de Nutella. Y ya está. Miren que no fue tan complicadísimo de hacer. Bueno, un poco de trabajo sí que lleva pero ¿vale la pena o no? Además, no hay ninguna técnica o cosa extraña que no pueda hacer cualquiera en casa. Como siempre les digo yo no soy profesional así que si yo puedo conseguir hacer esto ustedes también. Yo también me peleo con el fondant pero esa es la parte que ustedes saben. Por supuesto que necesitamos tiempo para hacer algo como esto pero díganme ¿cuál de las cosas bonitas de la vida no merece un poco de tiempo y dedicación? Si se acerca el cumpleaños de alguien especial en tu familia piensa en este pastel como yo que mi cumpleaños es hoy o mañana o la semana pasada no sé depende de cuando se suba este video. Bueno, mi cumpleaños es el 17 de junio para que vayan y me feliciten mucho. ¿Para que vayan a dónde? A Twitter y a Facebook y a Instagram o déjenme la felicitación en la cajita de comentarios que está allá abajo. Por otra parte tengo dos cosas súper especiales que anunciar. Una no me gusta peinar así que dejen de decirme en los comentarios que me peinan porque definitivamente no me pienso peinar nunca. Y dos no voy a dejar de gritar. Cuando estoy contenta grito así soy ¿y qué? Además de este maravilloso pastel de Nutella y de mi cumpleaños creo que para cuando se suba este video ya seremos 100.000 suscriptores. ¡Yeah! Baile por eso. Baile, baile. Cántame. Y 100.000 suscriptores. 100.000 suscriptores. ¡Ay! No vamos. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó este video no olvides regalarme un super like. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito en este botoncito azul o en el botoncito rojo de allá abajo. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme y me feliciten por mi cumpleaños. Yo soy Cristina. Esto es Acosta's Bakery y nos vemos la próxima semana. ¡Bye! Te voy a dejar mis redes sociales por aquí para que... para que... Soy súper mala. Me podría tocar la batería nunca. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Mejor cocina en el video. Me puse en cada batería.